Con un llamado a los agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana a no afectar a terceros, se dirigió el rector Medardo Cerna González a los trabajadores. Entrevistado previo a la celebración de una sesión de consejo universitario, Cerna González pidió a los sindicalizados no provocar afectaciones a terceras personas. Son decisiones, por supuesto, que introducen otras variables. Yo lo que pediría de manera muy atenta es que no afectemos derechos de terceros, que actuemos con responsabilidad y que se tenga en consideración que yo tengo siempre la mano extendida, abierta, con nuestros sindicatos, en este caso con el SUEOM, y que de mi parte no me he negado a ninguna reunión de trabajo. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que hay muchos recursos todavía que debemos agotar. No se han agotado y debemos darnos la oportunidad para no afectar a la sociedad, porque la sociedad es la que nos está apoyando. No la podemos afectar con un movimiento de esa naturaleza. En tanto, dijo, la Universidad Michoacana estará a la espera de que los sindicalizados acepten retomar el diálogo y se trabaje para levantar la huelga que enfrenta la Casa de Hidalgo. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.